¿Cómo hacer causticas con Blender? La caustica es la envolvente de los rayos de luz reflejados o refractados por una superficie curva u objeto o la proyección de una envolvente de rayos en otra superficie. Vamos a hacerlo con Blender. Hacemos click en el objeto. Sadding para ponerle texturas. En Sadding vamos a ponerle New. En New vamos a coger y vamos a borrar el principal y vamos a ponerle mayúsculas A, shader y vamos a poner uno de Glass, cristal. Lo conectamos en Surface y aquí tenemos el efecto cristal. Falta la caustica. Para ello lo que tenemos que hacer es vamos al plano. Primeramente vamos al editor de propiedades en esta opción donde pone Sadding. En la parte inferior donde pone caustica le damos a Resetive Shadow. Y luego seleccionamos el objeto y en el mismo sitio de las propiedades vamos a caustica, shadow. Fíjense que ya me está haciendo el efecto. Esto solo funciona con Cycle. Feliz. ¡Gracias!